Buenos días, efectivamente la Policía Nacional realizó un operativo en la provincia de Santo Domingo, donde se procedió a la localización y captura de un ciudadano, el cual era considerado como el quinto más buscado de la provincia de Santo Domingo dentro del programa de delitos de violencia de género, el cual tenía una orden de captura por el delito de violación. Este importante operativo se dio en el sector de la provincia de Santo Domingo, en el sector de Juan Eulogio, donde se procedió a la captura del ciudadano Franton Stalin E., ecuatoriano de 43 años de edad, en circunstancias de que el hoy detenido sería responsable de una violación de una menor de edad de aproximadamente 9 años de edad. Este hecho ocurrió en el año 2018 en la provincia de Santo Domingo, debido a que este ciudadano mantenía una relación laboral con la madre de la menor de edad. Y aprovechando de esta confianza, en una ocasión que la menor se había encontrado sola en su domicilio, pues procede a violarla. Luego de cometer el hecho directivo, este ciudadano huye del lugar y dentro de las respectivas dirigencias investigativas que nosotros tenemos conocimiento, el ciudadano se escondía en varios inmuebles, domicilios de familiares localizados en Atacunga y Lago Agrio. Posterior de ello, pues el ciudadano retorna a la provincia de Santo Domingo y se hospedaba o vivía, mejor dicho, donde su mamá, en un domicilio de la mamá, donde fue localizado y se procibió a la captura. ¿Cumplía alguna actividad al momento de la aprehensión en este sujeto o qué actividad desarrollaba acá en este sector? No, este ciudadano únicamente permanecía en el lugar, no salía, no realizaba ninguna actividad laboral. Esto debido a que ya se encontraba inmerso en el programa de los más buscados y de cualquier manera pues él trataba de ir a las autoridades de justicia. ¿Se conoce alguna actividad o dónde se hospedaba en la ciudad de Atacunga? Tenemos referencia de unos inmuebles de familiares cercanos a este ciudadano, el cual presuntamente estaría utilizando como medio también de escondite. Estos inmuebles estaban ubicados en Atacunga y Lago Agrio. ¿Cuál es el proceso una vez que fue localizado, detenido con esta persona? Bueno, al momento procede ponerle a órdenes de la autoridad competente para que ellos, de acuerdo a lo que estipula la ley, pues realicen los trámites pertinentes. Para cada uno de estos casos investigativos que lleva esta unidad especializada, como es el bloque de búsqueda, Capitán, la información es importante de la ciudadanía. ¿Se tiene absoluta reserva? Hagamos una invitación también a las personas que conocen estas situaciones. Bueno, la información que brinda la ciudadanía es muy valiosa para este tipo de casos porque nos ayuda a nosotros a orientar el esfuerzo de búsqueda de estos ciudadanos prófugos de la justicia ecuatoriana y a la vez pues invitarles a la ciudadanía para que procedan a conocer a los miembros de la institución, si es que tienen conocimiento de estas personas que son considerados más buscados o requeridos por las autoridades de justicia, con toda la reserva del caso. Capitán, muchísimas gracias a usted por la invitación. Gracias, de igual manera.